Música Verano Con la radio encendida Aire fresco En tu radio Último momento Lo que pasa ahora Pasa en tu radio 13, 24 minutos Y seguimos trabajando Durante la jornada de hoy Con lo que fue esta noticia En contacto directo En la que mencionábamos De este enfrentamiento armado Ocurrido en San Pedro Que termina con un policía muerto Y también un delincuente Ya esta información es oficial Y la podemos brindar Cedemos estos minutos de Común y Silvestre Para poder dialogar con nuestro colega Iván Stringhini Que es periodista de la radio de San Pedro Y del sitio Visión Regional Aquí le agradecemos este contacto con tu radio Hola Iván Daniel, ¿qué tal? Buenos días Un saludo por supuesto a toda la gente allí de Baradero Bueno, contanos Lamentablemente falleció el agente de la policía Sí, lamentablemente Ingresó sin signos vitales Al hospital En realidad Obviamente La precaución Para darle información En los primeros minutos Tenía que ver Como ocurre En este tipo de casos Con el respeto Correspondiente a la familia Pero la realidad Es que Pese a los intentos De Los médicos De la guardia del hospital De reanimarlo No pudieron hacerlo Sufrió Dos Impactos de bala En la zona Toráxica Ingresaron Las Los proyectiles Digamos Del arma En el lugar Donde el chaleco Antibala En la zona de la axila En el lugar Donde el chaleco Antibala No alcanza a cubrir Y lamentablemente Ingresó sin signos vitales A la guardia del hospital ¿Tenés la identidad del chico? Sí El efectivo De la policía Se llama Nelson Lilio Tenía 25 años Y formaba parte De la única Camada de efectivos De la policía Que se formaron En San Pedro En la academia De policía local De San Pedro Por lo que no se llega Extraoficialmente Él había Cursado la secundaria Aquí en Varadero En la fundación Figueroa Salas Exactamente Sí, sí, sí Se había formado Allí Era un Bueno Un chico muy joven ¿No? 25 años Como suele Ocurrir Muchos Chicos Buscan Quizá una salida En la policía Él decidió Ser efectivo De la policía Se formó En la policía Local No así en la Bonaerense Sino en la policía Local Cuando se abrió La posibilidad De Escribirse como policía En el año 2016 Bueno Hizo el curso Correspondiente Llevaba poco más De un año En la fuerza Y bueno Lamentablemente Hoy Fue protagonista De este hecho Que se está tratando De esclarecer Que Según los primeros Testimonios Quedó establecido El móvil Y la dinámica De lo que ocurrió Pero todavía Se está buscando Intensamente A quien pudo ser El responsable De los disparos Más allá de que Hay un delincuente Efectivamente Que también murió Todavía no tenemos La identidad Y están tratando De determinar La identidad Porque Los efectivos De la policía Que han presenciado Y que han estado Posteriormente En el lugar de derecho No lo han logrado Identificar aún Es decir Que no es una persona A la que conozcan Por sus antecedentes Y están tratando De dilucidar De quien se puede tratar Y por ende Tratar de hablar Con su cómplice Que escapó De la escena del clima Iván Con ese dato ¿Puede ser que el delincuente No sea de San Pedro Sino de otra localidad? Es una posibilidad Sí Que se estaba Barajando Y bueno Obviamente De todas maneras Sigue la investigación El delincuente Es mayor de edad De acuerdo A la fisonomía Lo que se podía ver En el lugar Y también Llegó Prácticamente Sin signos vitales Al hospital Fue trasladado Posteriormente Primero se trasladó Al efectivo De la policía No queda bien en claro Aún Por la dinámica De lo que pasó Porque todavía Los protagonistas No han hablado Si fue trasladado En una ambulancia O si hubo un traslado En algún vehículo Particular O algún vehículo De la policía Esto ocurrió Además Prácticamente Frente A la comisaría De la mujer Prácticamente Frente Al lugar Donde funciona La Secretaría De Desarrollo Humano Es un lugar Que tiene mucho Movimiento Y sobre todo A esa hora Y la verdad Es que no salimos De la conmoción De lo que pasó Iván Lo que se puede ver En las imágenes Que ustedes están reflejando A través De San Pedro Noticias Es que Hay una persona En la vía pública Sin uniforme De policía Y al lado De una moto De alta cilindrada ¿Ese es el delincuente? Ese es Uno de los dos delincuentes Exactamente Es una moto 150 centímetros cúbicos Color azul Sin plástico Sin patente Color azul En la parte Se puede divisar El color azul En la parte De lo que es El tanque de combustible Digamos Pero Es una moto Que está muy deteriorada Como suele darse En escenas de robos Quizá la moto También sea robada Bueno Son todas cosas Que se van a tratar De establecer Pero efectivamente El delincuente Estaba vestido Con un pantalón de jean Una camperita En color rojiza Un rojo Tipo ladrillo Una remera blanca Y cayó muerto Prácticamente Al lado De la moto En realidad Todavía tenía Signos vitales En las imágenes Que ustedes Pueden llegar a ver A través de Somos Noticias Allí En la tele Pero Ya el cuadro Era irreversible Producto de De las heridas Lo propio Ocurrió Con el efectivo De la policía local Fue un intercambio De disparos Se estaban Contabilizando Pero había Por lo menos Diez casquillos Tirados En la vía pública Lo cual marca La cantidad De disparos Que se efectuaron Qué bárbaro Una balacera ¿No? Sí Y realmente Pudo haber sido Aún más grande Todo teniendo en cuenta El movimiento Que hay en ese lugar Y a esa hora Esto fue Para poner en contexto Ustedes ya lo han hecho Pero para Reafirmarlo Esto fue un intento De robo A un distribuidor A un distribuidor Una empresa Que tiene su origen En Río Tala Pero que está Radicada en Varadero Una empresa Que vino a distribuir Productos Precisamente A un supermercado Que está ubicado Enfrente de estas Dependencias Que yo te marcaba recién Y al que le alcanzaron A robar el dinero El delincuente Que escapó Que se presume Que está herido Además Se llevó el dinero El dinero Era efectivo Un monto importante No se pudo precisar Se le cayeron 600 pesos En plena huida Que fueron recuperados Y de alguna manera Marcaron el rastro De hacia dónde Corrió Y a su vez Un dato particular Y sobre el cual Están trabajando A tres cuadras Del lugar Sobre calle Pellegrini Para aquellos Que se ubican En la ciudad En pleno centro Hubo un intento De robo De un vehículo De un automóvil Un Ford Focus Blanco Que apareció Todo ensangrentado Y se presume Que el delincuente Que intentó robar El auto Es el mismo Que protagonizó El tirotido Y que está herido Porque las manchas De sangre Marcan Que está herido Claro Porque en el lugar Solo queda la moto Que sería con la que llegan Hasta el supermercado Exactamente Solo queda la moto En el lugar Uno de los delincuentes Cae herido Cae el policía herido Y el otro delincuente Escapa Que de hecho Bueno Se dio una situación Allí Entre el repartidor Y el resto De los policías Que estaban en el lugar Que pedían Que vayan A buscar A otro delincuente Cuando los efectivos Estaban tratando De socorrer A su colega Que estaba allí Mal herido En la vía pública La Insisto La particularidad Es esta Es decir Que escapó Por pleno centro De la ciudad Y caminando O corriendo Y herido Tienen que haber Decenas de testigos A esa hora Había muchísima gente En el centro de la ciudad Que tienen que Por lo menos Haber visto algo Y habrá que ver Hasta donde logran Llegar los investigadores Para dar con este Segundo delincuente Iván Hay algo que vos Acabas de marcar Recién Con relación A dos puntos A tener en cuenta Y que me parece Que seguramente Esos van a ser Los ligamientos Del fiscal Marcelo Manso Que es el que Investiga esta causa Y obviamente Aparecerán datos Luego con el aporte De los mismos testigos Pero digo El hecho de que Los repartidores Son de varadero Y teniendo en cuenta La seguidilla De hechos Que ocurrieron En nuestra ciudad Si tiene relación Esto con eso Y lo segundo Que decís El hecho de que La moto Tiene similares Características A una moto Que era De alguna manera Anunciada por la policía Como la que era La presumible La que se manejaba Los delincuentes Que robaban aquí Y vos decís Que la policía No conoce Al menos A este delincuente Que fue abatido Digo bueno Habrá que ver Si tiene esto Alguna conexión Con nuestra ciudad ¿No? Si probablemente La tenga Y eso es lo que Está tratando De establecer Lo que vos decís Cobra mucho sentido A raíz de todo esto Que se está dando El hecho de no conocer El hecho de no conocer Al delincuente Y no poder Identificarlo aún El hecho De la similitud De la moto Con la moto O con Las características De los vehículos Que intervinieron En los robos De Varadero Hacíamos casualmente En el cierre De nuestro programa Aquí en la radio De San Pedro Hacíamos referencia Precisamente A lo que estaba pasando En Varadero Por estos días Y que No nos parecía casual Que se tratara De un repartidor De Varadero Entonces Suponemos Que algo Puede llegar a haber Pero bueno Eso será materia De investigación Para la justicia Tratar de Establecer la identidad Y los rostros De estos delincuentes Y ver Si las víctimas De los robos En Varadero Pueden llegar A reconocerlos Y de esa manera Tratar de Cerrar el vínculo Entre lo que ocurrió allí Y lo que ocurrió acá Iván Esta mañana Hablaba con Martín Pérez Sobre esto Y había un dato Que nos traía Desde allí De San Pedro ¿El efectivo estaba Así el arma reglamentaria? No tengo precisado Una información De estas características Tengo entendido Que los disparos Se efectuaron Desde el arma Del efectivo De la policía No tengo precisado Que no haya tenido Su arma reglamentaria Los efectivos De la policía local Suelen Movilizarse Con su chaleco Antibala correspondiente Con su uniforme Y con su arma reglamentaria No tengo información De que no tuviera Encima su arma ¿El chaleco si lo tenía? El chaleco si lo tenía Lo confirmó El jefe de la guardia Del hospital De San Pedro Que Confirmó esto Que O él supone Nos decía Supone que el delincuente Sabía muy bien Hacia dónde disparaba Cuesta entender Que en la dinámica De un tiroteo Lleguen a apuntar A un lugar Donde no alcanza A cubrir el chaleco Uno entiende Que la dinámica Es cuestión de segundos Donde pasa todo Pero Los disparos Entraron por la axila El lugar donde no llegaba A cubrir el chaleco El efectivo llegó Al hospital Con el chaleco puesto Así que Presuponemos Que el efectivo De la policía Tenía su chaleco puesto De hecho Podemos ver A los efectivos De la policía local Que fue una Una discusión Muy fuerte Que se dio En su momento Porque cuando El Ministerio de Seguridad Ordenó A ver San Pedro tuvo Una historia particular Respecto de la policía local Cuando los egresados De la policía local Estaban en condiciones De salir a la calle Después de haber terminado El curso Estuvieron casi un mes Sin trabajar ¿Sí? O sea Se recibieron Y no estaban trabajando Por Una decisión De la Secretaría De Seguridad De San Pedro De no mandarlos A la calle Sin las herramientas De trabajo Necesarias Entre ellas Los chalecos Antibala Sí, aquí hubo Un cuestionamiento Muy similar De hecho El Consejo Deliberante Había hecho Una presentación Sobre ese tema Puntualmente Bueno Hubo Lo recuerdo Porque además Fue una situación Particular que se dio Nos tocó hablar Con el viceministro De Seguridad De la provincia Con Matías Rancini Indagamos Acerca de esto Aquí en la radio E inmediatamente Cuando Rancini Cortó con nosotros Después de la entrevista En la que le preguntamos Por qué la policía local No estaba trabajando Y por qué le faltaban Las herramientas de trabajo Ese mismo mediodía Y prácticamente De urgencia La Secretaría De Seguridad Realizó un acto Improvisado Para mandar a la calle A los efectivos De la policía Y que estuvieran En zonas Digamos No tan conflictivas Sino más relacionadas Al turismo Con ese argumento Se mandó a los efectivos De la policía A la calle Sin los chalecos Tiempo después O sea que es decir Que queda claro Que fue una orden Que llegó desde arriba No creemos Que haya sido casualidad Que el viceministro De seguridad No estuviera al tanto Que la policía local No estaba trabajando Y que inmediatamente Después de esa entrevista Haya llegado una orden De la provincia De que la policía local Tenía que salir a la calle De todas maneras Creemos nosotros Que la decisión De cumplir Con la orden Del Ministerio De Seguridad Tuvo que ver Con el hecho De que el Ministerio De Seguridad Asuma la responsabilidad Y no la Secretaría De Seguridad De San Pedro De mandar a la calle Los efectivos De la policía Sin los chalecos Antibala Que con el correr De los meses Llegaron Eso hay que decirlo Hoy cuando uno sale De la calle Y ve a los efectivos De la policía local Ellos tienen Su chaleco Antibala Colocado Fueron los primeros meses Hasta que terminó El operativo Sol Se podría decir Estuvieron Tanto desprotegidos Después no Después lograron Que el Ministerio De Seguridad Se hiciera cargo De los chalecos Incluso de los móviles Que llegaron también Para la policía local Iván ¿La policía ahí Funciona como policía local? Sí Funciona como policía local Todavía funciona Como policía local Claro Porque aquí La particularidad Que tiene Que los efectivos Que se egresaron De la policía local Fueron incluidos Directamente A la policía bonaerense También hay que tener En cuenta Que es varadero A diferencia de San Pedro Hay una parte De la policía Que es subvencionada Por la municipalidad Claro Ustedes cuentan Con la policía comunal Pero la policía comunal No existe La primera policía Que apareció Después de la bonaerense Fue la policía local Y todavía Los uniformados Funcionan como tal De hecho La policía local Tiene su jefe En San Pedro Que no es el mismo jefe De la comisaría Que actualmente Es el comisario Juan Catalano La policía local Tiene su jefe La policía local Tiene su base operativa Tiene sus equipos De comunicación Y funciona De manera independiente Aunque Sabemos que La intención A corto plazo Es que los mismos policías Pasen a formar Parte de la policía bonaerense Iván Lo último El chico El policía ¿Es de San Pedro? Es de San Pedro Sí, sí, sí Es eso Nacido en San Pedro Criado en San Pedro Estudió en Varadero Pero es de aquí De San Pedro Exactamente Nelson Lilio Con doble L Es el nombre Tenía 25 años Muy joven La verdad es que Uno no termina También de salir Del shock Por eso Como una vida Tan joven Que se va Y obviamente La conmoción Que eso genera Te dejo un abrazo Gracias Iván Otro para vos Y para toda la gente Gracias Iván Stringini Nuestro colega De la radio De San Pedro Y de Visión Regional El sitio web Confirmándonos la noticia Murió El efectivo De la policía De San Pedro 25 años Nelson Lilio Había estudiado Aquí en Varadero Pertenece A la policía Local Allí en la localidad De San Pedro También hay un delincuente Abatido Y sobre esto Se están tratando De dar algunos datos Que enseguida También en otro Flash informativo Vamos a ampliar Sobre la particularidad Que ha tenido este hecho Allí en la localidad De San Pedro Y también con las investigaciones Que llevaba adelante En nuestra ciudad La policía comunal Por los hechos También de robo A mano armada Que de casualidad Coincide Con un repartidor De Varadero Que es asaltado Allí en San Pedro Hay un delincuente Que escapó Con la recaudación Se cree que también Está herido Y lo que En un rato También vamos a tener La palabra La producción Me decía recién Se comunicó Con el jefe De policía De San Pedro El comisario Juan Catalano Quien nos confirmó Que nos va a dar Su testimonio En un rato Pero nos pidió Algunos minutos Porque literalmente Esto es lo que les voy a contar El comisario Estaba llorando Producto De lo que ha sido Este deselace Muy consternado Con esta noticia Allí en San Pedro Y por eso nos pidió Que en el transcurso De la tarde Nos podamos comunicar Con él Que con todo gusto Va a conceder En exclusiva Su testimonio A través de la radio Ustedes no se desconecten Sigan con Común y Silvestre Y enseguida volvemos Con otro flash Porque esta es la noticia También del día Y enseguida no se desconecten